Aquí andamos, buenos días, buenos días tío, ¿cómo andamos? Aquí andamos en la cochifleta Buenos días, buenos días Buenos días tía, buenos días ¿Cómo está? Ah, bien ¿Se puede o no se puede? Sí, ¿cómo no? Con su permiso, ¿dónde está mi tío? Ya lo mire Ya me deviso, dijo, ¿quién será ese charro? Ahorita viene, anda a caminar, tía, ¿cómo está? Pues bien, ¿está listo allá? Bien, bien tía, ¿cómo andamos? Mucho gusto saludarla tía Igualmente, igualmente Venimos un rato aquí, aquí estamos Le voy a mandar a mi tío Moy a su hijo ¿Ah sí? Se lo vamos a mandar a mi tío Moy, mira ¿Cómo está tía, bien? Bien, aquí andamos jalando ¿Qué bueno? ¿No fue misa o al rato? Ya me voy a ir a misa al ratito Ya, órale, más que ofrecen a su poner un cigarro Ah, sí Igual será mis tíos ¿Tú estás casado con quién? Con Soledad Con, digo, con Cholita Con Cholita, ¿verdad? Con Cholita, tía Sí, 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 estoy bien casado Ah, la chingada, ya valió madre Y bien casado, casado, ya no hubo nada ya Bien casadote, ¿cómo ves? Que bueno, siquiera no se casaron con una por allá No, no, ya están referentes en León Ya ves, aquí están bien bonitas No, aquí están bien bonitas No, y luego de Sentis Y luego de Sentis, ¿qué va? Sí, ¿cómo ves? ¿Quién es el que va ahí? ¿Cómo estás, tío? Muy bien Mire, aquí andamos, ¿cómo estás? Bien, un abrazo, tío, un abrazo, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo estás? A ver, dígame, ¿cómo estás bien? Ay, más o menos, bien Ay, qué bueno, tío Estamos saludando Eso ya es ganancia, tío ¿Cómo no? Me voy a ir a saludar, porque vamos a saludar Pero ya es que de repente paso como las iguanas Sí No, hay que...